Hoy vengo parado, porque estoy quillao con ustedes. Yo quiero saber por qué razón, si yo te traigo un video to' los días, tú todavía no te suscribes al canal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué todavía tú no estás suscrito? Un video to' los días, toda la noticia en el momento, lo video más picante, la edición más c***a, el estudio más duro de la plataforma. ¿Y tú no te has suscrito? Estoy pensando seriamente agarrar y subir un video cada cuatro meses. Estamos demasiado picante el día de hoy, señores. Así que... ¿Quién durán? ¿Aló? ¿Qué es lo que es, manito? ¿Ah, tú eres el nuevo talento? Ah, sí, 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 sí. No, yo te dije que te voy a promocionar. En este mismo video, cuenta con eso. No, porque la gente cree que yo no apoyo el nuevo talento de corazón. Él me mostró su proyecto y sinceramente quedé encantado. Espero que ustedes también lo apoyen, porque el talento que tiene no se puede desperdiciar. Con todos ustedes... King Duran. Yeah, King Duran. King Duran en la casa. King Duran. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Se lo que está abajo, yo vengo del hoyo. Y nadie me daba apoyo. Cuando no había ni pa' pica pollo. Tú no tuviste pa' brindarme apoyo. Y ahora quieres señalarme a mí. Uf, qué maldito flow. Uf, King Duran. Nadie me daba apoyo. Cuando yo vine del hoyo, nadie me brindaba ni siquiera un pica pollo. Ay, mi madre. Que por qué dividí y paren los coros montando de mí. Y después pregunta por qué soy así. No voy con falsedad. Si eso no es tener talento, díganme ustedes qué es si no. King Duran no presenta su tema. Suena demasiado duro, muy picante, un desahogo en contra de los falsos. Los invito a todos ustedes a escuchar lo que se les suscriban para que apoyen el talento. Que sí lo tienen. Les dejo el tema por aquí arribita también en la descripción. Y déjenme decirles que... ¡Dentro intro! Y... ¡Vamos con la noticia, señores! Esto se va a poner interesante. Así que comenzamos este video, señores, con algo sobrehumano, sobrenatural, que se escapa de nuestra naturaleza. Compañero. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo carajo a usted se le ocurre a pegar cuerno en la esquina de su casa? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y tú eres loco, tú te has chiflado, eh. Háblenme de este tipo, háblenme de eso. Era en la boca que tenía que meterle el ketchup. Y esa lo que era, compañero. ¿Y qué fue? Déjenme saber, mujeres que me siguen, si usted habría hecho lo mismo o simplemente ni siquiera va al lugar. Hay quienes le queman todas las ropas en la casa y le tiran todo para afuera. ¿De qué team tú perteneces? Team, voy y le hago su juidero donde sea que te le doy su galleta como la que fue aquí. Team pasiva. Agarro educadamente, le digo, mira, te he descubierto siendo infiel y resulta ser que ya no me interesa estar contigo. O del team dominicana. Esa mujer es de que mantó. Te lo tiran por la ventana y te esperan con un bate en la puerta de la casa. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y bueno, ya para que la cosa se salga de control. Ya que estamos hablando de cosas raras, me envían un video donde Santiago Matías, no sé, le dio como pa... No sé, eso sea. Miren esto, eso está muy raro. Yo no tengo que ver con eso. Yo no tengo que ver con eso. Eso está muy raro. ¡Marica! 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 Eso está muy raro. Y no me vengan con temas de que no. El que está seguro de sí mismo. Y esa lo que era. De que tú te vas a meter a cosas de un tipo en la boca. De que porque tú te es seguro de tu hombría y tú quieres demostrarlo. Y esa lo que era. No, eso ya no es hombría. Eso es lo que era. Pero bueno, señores, saliendo de ese tema, Rochi enrede la masa y me lo jugó el alcalde. El que pega, sigue mandándole fuego al animal, el criminal, ves el alfa, el jefe. Le deja claro al alfa que él no puede tocar más party que Rochi. Y que si el alfa se le ocurre, por tan solo un instante de su carrera, subir una sola fotografía de un party. No quiero saber de lo que Rochi sería capaz. Observe. Estoy luego que tú digas que tú vas a dar party para yo subir los party porque tú no puedes cobrar más que yo ni aquí ni en Nueva York. ¿Me entiendes? Ah, también cuestiona el que cobre más. Ah. Ah. Hay algo mal configurado en este micrófono, Dios mío. No, Dios mío, hay algo mal. No, 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 hay algo mal, hay algo mal, hay algo mal. Ay, Dios mío, no. Uf, qué susto, qué susto, qué susto, qué susto, qué susto. ¿Cuál de los dos piensa a ustedes que está cobrando más dinero actualmente en República Dominicana? Rochi, el redé o el alfa, el ujú o el animal, la máxima o criptoba, el colón. ¿Cuál de los dos está cobrando más caro o los party? Yo digo que... Hay que ser realistas. Y haraca Kiko lo está cobrando más caro. Yo no sé, digan ustedes. Eh, yo aquí editando, señores, me llega una información extraña. Resulta ser que el alfa el jefe hizo una publicación donde aparecen varios fragmentos de diferentes años en su carrera artística, su evolución artística, hasta el 2020. El alfa orgulloso con esta situación deja un comentario en el que dice lo siguiente. Diciendo al alfa el jefe, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no me juzgues si no sabes de dónde vengo, ni lo que pasé. Cuando el dembow fue criticado y subestimado, nadie quería que le llamaran dembow cero. Todos dijeron, eso no sirve. Yo me lo tiré arriba y lo llevé por el globo terráqueo. El dembow no es mío. El dembow es de República Dominicana. Para tener un lambo había que jugar pelota. Ahora hay que cantar dembow. Atentamente el señor Bugatti Herrera. 12 años de éxito. Esta publicación ha conmovido el corazón pues de muchos cantantes. Por ejemplo, Black Jonas Point que dice Pero hubo un comentario en especial que llamó la atención de todos. Incluyendo. Y por eso estás aquí. Rochi RD, no sé si sea su cuenta oficial, pero cuenta con más de 200.000 seguidores. No sé si él la controle. Pero bueno, deja un comentario diciendo Tu namá habla de carro. Dásela a Candelier. Si eres tan inteligente. ¿Será Rochi? ¿Será un fanático que se creó esa cuenta y no es de él? No lo sabemos. Lo que sí es que vamos a estar a la espera a ver si el alfa responde a estas tentaciones que le está poniendo. No sé si sea el de arriba o el de abajo. Pero hay quien es que le está poniendo esta tentación a la alfa. Y puede que la alfa responda de mala manera. Existen algunos cantantes que tienen pocos conocimientos con la tecnología. No están tan avanzados y no se le puede juzgar por ello. Pero existe un nivel al que tú no puedes pasar. Y Kiko el Crazy con el cantante de los Pepe. El Crow. O el Crow. El Crow doble T y el... Y él. El que van a ver ahora. Escuchen esto. Está todo tomativo. Cierra Crow. ¿Qué eres tú que tienes que hacer? Cierra a los tú porque... Si yo lo cierro se ve el like, no te puedo sacar. No, pues tú nomás le das y me elimina y yo no sé ni cómo... Si le doy a la ex, déjame ver, yo te puedo eliminar. Yo no sé eliminar. Mira, pues yo tampoco sé ni cómo hacer. Dale a la ex. Tú dale a la ex para que tú veas como es. Ah, ya, ya, sí, sí. Sí, sí, a la ex. Ay, Dios mío. Padre, que relajo todo ti. Ay, Dios mío. ¿Qué yo puedo hacer en esta situación? No se puede hacer nada por ello realmente. DJ Topo, líder de los Topo Point, Somos Topo Point, plantea una situación bastante realista, con sentido además, sobre que el extranjero que venga con cargos criminales al país República Dominicana no se le puede permitir el acceso, intentando imitar las leyes americanas. Escuchen. Que la República Dominicana le prohíba la entrada a cualquier extranjero que ha tenido problemas federal o de cualquier índole en su país, como nos lo hacen a nosotros también, que no podemos entrar a muchos países. Muchísima gente nos tenemos con que no pueden visitar otros países, que ya su vida cambiaron porque tuvieron un mal pasado. ¿Por qué nosotros los dominicanos no hacemos lo mismo? Eh, ¿qué te digo yo? Yo considero que DJ Topo, en cierto aspecto, tiene mucha razón en lo que dice. Por ejemplo, DJ Topo no puede ir a Estados Unidos por ciertos problemas que tuvo. El cantante que acabamos de mencionar, Rochi RD, no puede ir a Estados Unidos. Omega el Fuerte, cantante dominicano, no puede ir a Estados Unidos tampoco por problemas que ha tenido con la ley. Cuando, sin embargo, todo aquel que ha tenido problemas en el extranjero, en Estados Unidos o en cualquier país, es aceptado en República Dominicana. Pues, pensando en la seguridad del país, pues, yo le doy la razón a DJ Topo. Tiene bastante sentido lo que le está diciendo. Señores Tekashi, de risor por Punta Cana o por donde sea que él se encuentre, se encontró un fanático que lo que hizo no fue solo pedirle una foto, sino que lo que hizo este fanático fue denigrar con todo el peso a los cantantes o por lo menos a la alfa, el jefe. Escuchen. Él, 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 es el final, mejor rapero y que el alfa ni ninguna de esa gente, este es el duro. Que donde quiera que él nos ve, se para y nos saluda a todos. Cuídense por ahí, yo le bendiga, hermano, cambio. Él habla como sirve al alfa todos los días. Él habla como sirve al mayor todos los días. Él habla como sirve al nene todos los días. Él habla como si veas rochito todos los días, como si veas secreto todos los días. Una sola vez que ves a un cantante llamado 6ix9ine y se te ocurre hacer ese video. Coño, creo que estamos pagando. Que loquera. Nada, señores, yo soy Yeezy TV. No olvides suscribirte, activar la campanita, las notificaciones. Nos vemos en el siguiente capítulo. Señores, muchas gracias por haber estado ahí. De verdad que, wow, increíble el apoyo. Increíble, increíble, increíble. Me siento súper bacano. ¡Wow! Hasta la próxima, señores. ¡Hasta la próxima, señores!